Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hay un caso que quizás es el que más ha avanzado, al menos en Venezuela, que es el caso que de alguna manera aquí lo conocemos como lo que tiene que ver básicamente con lavado de legitimación de capitales a través de las empresas de su primo hermano, realmente Diego Salazar, que está detenido en Venezuela en este momento, desde el año 2017, ustedes han entendido, desde finales de 2017, exacto, o agosto-septiembre de 2017. Ahí está detenido también un abogado que era como el abogado operador y que terminaba siendo como una especie de enlace entre toda la estructura de coagulación dentro de Venezuela, en la cual está involucrada la exfiscal Luisa Ortega y que tiene que ver justamente con la legitimación, la transferencia de fondos desde PDVSA, desde Cuentas Internacionales de PDVSA, a través de cuentas en el banco, en el liquidado banco, banca privada de Andorra, el principado de Andorra, que es un pequeño principado de esas cosas posfeudales que siguen persistiendo en el mundo para proteger justamente el tráfico de dinero y los capitales de los, ese tipo de capitales irregulares, y en Venezuela ya hay varios detenidos, obviamente, los casos se ven que no han avanzado mucho, en Andorra, de hecho, toda la investigación terminó inclusive con la liquidación del banco. Y en ese proceso se ha descubierto que por al menos cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares, se movilizaron a través de ese banco, entre distintas cuentas relacionadas con PDVSA y con familiares, allegados, contratistas, de PDVSA y de Rafael Ramírez, o en ese caso de su primo Diego Salazar. Ese es uno de los casos más importantes que hay. Hay un caso relacionado con el... Sí. Y el otro caso, para ir directamente, es lo que tiene que ver con el... Hay uno con el sector eléctrico. ¿Con él? Con el sector eléctrico. Hay una... Unas compras también que se hicieron relacionadas con plantas eléctricas. Sí, pero no está vinculado directamente... Esto digamos que son tres casos en los que está vinculado directamente el propio ministro. Ah, bueno, el tercer caso, quizás es un poco más complejo de explicar, pero que es muy importante por las magnitudes que tuvo. Y el carácter corporativo que tuvo Ese. Quizás es un caso más reciente, se presentó públicamente a finales del 2017. Y es el caso de la manipulación de los precios de los crudos de exportación sobre la base de una serie de parámetros, entre los cuales el más destacado es el llamado factor K. Los crudos de exportación, y es un esquema... Se definen unos precios que no solamente están determinados por el comportamiento del mercado, sino que además hay un factor que trata de ajustar con el fin de que no haya pérdida, no haya elementos de pérdida mayores, o que en todo caso no haya pérdida de mercado, que son los llamados... Es la consideración, pues hay una serie de factores, tanto de disponibilidades del producto, porque probablemente un activo de un... Ok, la tomamos. El factor K es un mecanismo por el cual se trata de garantizar que los precios respondan a una lógica de mercado para que no se pierdan, obviamente, el acceso a los mercados, pero que tampoco haya pérdidas en términos de la fijación de ese precio. Tiene que ver con elementos técnicos, elementos de disponibilidad, de movilización, de transporte, y es lo que llaman el factor K, que generalmente es una fórmula en la cual se incorporan elementos más o menos objetivos, algunos que no son tan objetivos, pero que básicamente dependen del acceso a la información. Resulta que en esa... Para ese proceso, que era un proceso de cálculo que normalmente lo hace cada país, cada empresa nacional de hidrocarburo, se contrató, se creó una oficina en Austria, en Viena. Al frente de esa oficina se colocó un señor de altísimo reconocimiento mundial en materia petrolera, un académico de origen británico, que hizo su carrera, su proceso de formación y de trabajo en Venezuela, que es el señor Bernard Momer, y se instaló esa oficina, en vez de hacer el trabajo directamente, se instaló en Viena y contrató una empresa que realmente era como una especie de operadora de las grandes corporaciones de compra de hidrocarburos y su derivado. Y resulta que a partir de la fijación irregular de esos precios, los cálculos de lugar a esos precios, le pudieron haber provocado a Venezuela algo así como entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en pérdidas, en un periodo, no sé, de 3 o 4 años, pero relativamente corto. Y se determinó todo ese procedimiento y en el cual está involucrado directamente, está involucrado directamente el señor, el señor Ramírez, como otras personas, tanto el señor Bernard Momer como otros funcionarios que fueron alucinados allá en algún periodo de tiempo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.